A lo largo de los años logramos, en estos cuatro años, constituir más de 20 ferias de libros en la provincia de Misiones, inclusive la de Posadas, que estaba bastante brillante, con apoyo y acompañamiento de los escritores misioneros de la SAE. Entonces diseñamos con el ministro de Educación, con el ministro de Cultura, vamos a tener un ministerio de Cultura, y justamente hablaba de que es un ministerio que va a ser visible a los autores misioneros. ¿Y por qué? Porque quienes venimos de localidades un poco alejadas de la gran ciudad que no tenemos acceso a las grandes librerías, para ir por lo menos a mirar la vidriera. Porque las plumas de los autores misioneros de barrio son muy fuertes. No trascienden su pueblo, pero forman parte de la base cultural de nuestros pueblos, de los 76 municipios de la provincia. Y dije en su momento, y ojalá lo podamos hacer, que el que cultiva el arte de la Escritura pueda tener también su valor agregado, poder, que poder editar un libro en la provincia de Misiones, que no sea una odisea de andar golpeando 150 millones de puertos y pidiendo colaboraciones a todo el mundo. Estamos trabajando para que podamos tener una feria de libros en cada municipio, profundizando la acción con las diferentes bibliotecas en toda la provincia. Pero he aquí el actor quizás más importante en el efecto multiplicador y en la importancia que tiene, que justamente era el que debía tomar gran parte de la postera en la educación. Y el ministro Sedov, Concielo Linares, entendieron que esta era la línea de trabajo y justamente en este tiempo, hoy, podemos nosotros decir que cumplimos la primera parte, que es que los misioneros y las misioneras, más allá de las bibliotecas populares, más allá en la feria de libros, van a tener en la escuela. Estamos hablando de prácticamente un no sé cuánto por ciento de libros por chico que tenemos en la escuela, que es muy importante. Es muy importante. Y también nos ponemos en consonancia con el Plan Nacional de Lectura. No puede haber un cambio cultural en materia nutricional, con la tarjeta Nutril. No puede haber un cambio cultural en los programas sociales, en la cultura del trabajo, si no hay un actimento fundamental para el ser humano que es la cultura. ojalá lleguemos a esos cuentos populares y tradicionales como cuando uno era chico y la mamá se acostaba al lado y te contaba un cuentito para que te duermas. no mirábamos Netflix antes para dormirnos. ¿Nos contaban el cuento? ¿Nos contaban el cuento? Y eso es muy bueno porque el ser humano se nutre del afecto, del cariño, el crecimiento y el desarrollo de nuestro cerebro está todo por la información que recibimos y de la calidad de información que recibimos nosotros vamos a tomar actos en el futuro. Si nosotros no nutrimos de esto que tenemos acá, vamos a tener una cultura diferente si no nos nutrimos y si tenemos un cerebro o unas neuronas ociosas. Volvamos a eso.